hola bienvenidos bienvenida aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traemos la segunda parte del antes y después de mis cubos de mi colección en él vamos a ver cómo se verían los cubos antes de estar resuelto y después de estar resuelto como ven aquí tengo la cabeza de bar simpson antes de estar resuelta esto es una calamidad la verdad que verlo así da pena no parece ni que es la cabeza de bar simpson pues ahora vamos a ver cómo queda en los siguientes pasos para empezar con este nuevo vídeo vamos a ver cómo se vería resuelto ah y y bueno y así es como se ve este bar simpson la cabeza de bar simpson ya totalmente terminada así sería el después hemos visto el antes de montarlo como estaría destrozado y así como queda deciros que en estos siguientes cubos que vamos a ver la resolución no está hecho con logaritmos es decir que no está hecho paso a paso como se hacen los cubos es una demostración simplemente de cómo se verían los cubos antes es decir desarmado y con un par de movimientos verlos armados no es que están hechos como un tutorial de cómo deben hacerse simplemente es eso el ver cómo están destrozados su apariencia y cómo se verían ya finalizado así que nada espero que os guste este vídeo y si te interesa quédate que enseguida empezamos vamos allá bien con el escubero con petrolito jaystation un mundo lleno de puzzles y de cubos y de grandes retos te lo vas a perder bien aquí estamos otro día más miércoles cubero aquí tenemos estos seis cubos ya todos destrozados vamos a ir viéndolo cómo quedarían resueltos poco a poco a ver si os gusta la verdad que viéndolos así da un poquito de miedo verlos todos destrozados parece complicadillo de resolver pero poco a poco veremos que no que se resuelve muy fácil sólo exponerse y tener un poquito de perspectiva e imaginación porque hay que saber cómo deberían de orientar las piezas y tienes que imaginarte cómo deberían de de orientarlas para poder entrar bien así que vamos a resolverlas ahora en un momentito y allá vamos get a drama as a toy for christmas was one of the greatest innovators the note to and the right is a good year to the path a ¡Gracias! 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 Bien, cómo ven, así han quedado los cubos después de haberlos resuelto La verdad es que quedaba bastante bonito para tener las estanterías así, bien armaditos Espero que les haya gustado Que comenten Denle un buen like Y si estás aquí viéndolo en este momento Te gusta el contenido Suscríbete si no lo estás Así que nada Nos vemos en el próximo Miércoles Cubero Hasta la próxima A cuidarse Chao